ya estoy grabando, ya saliste hola amigos nos encontramos aquí en la casa de Nelson hola buenos días mis amigos como están? comiéndonos un rico plato de chomín la mamá de Nelson nos invitó a desayunar ahorita nos invitó a comer, nos llamó y nos dijo que no tenía un desayuno y aquí estamos comiendo y compartiendo con la familia de Nelson otra vez bueno doña Anita nos hizo un rico chomín con verduras créanme que es la primera vez que vengo acá a la casa de Nelson y primera vez que conozco a la mamá de Nelson y son bien amables a Nelson ya la conocía de años porque él estudió conmigo pero nunca había venido a su casa entonces conocí a doña Anita, ahí está es igual que Nelson de amables yo la quiero mucho yo también gracias por el desayuno que nos tiene acá y ella es bien amable sí, a doña Anita la conozco desde que estaba chiquitita desde que se vinieron para la colonia desde que estabas así ¿así no es? ¿así? ¿no? ¿así? ¿no? ¿así? ¿no? ¿así es? ¿sí? ¿sí? no, pues el chomín está bien rico y nos vamos a alimentar bien y aprovechando aquí la ocasión ya que Paty vino entonces por eso mi mamá decidió hacer esto yo no lo sabía realmente sí nosotros no, yo ni me lo imaginaba no, no es necesario que cuentan más sí con gusto solo ajá ¿ustedes qué dicen si ponemos para otro imómero que se acabó? no, ahorita mamita ya me anda a traer ah, me apuche chica doña Anita ajá el camión de la Coca-Cola viene aquí ajá la verdad desde la fábrica de Coca-Cola tiene ajá entonces muchas gracias doña Anita por tomarnos en cuenta dijo y muy agradecido sí, doña Anita cocina bien rico vos buen sabor sí, buen sabor tiene mira que aquí venden chuchitos y la que se lleva el número uno para vender chuchitos es la mamá doña Anita ¿y cómo no va a poder cocinar doña Anita? sí aprendió bastante doña Juana mi respeto para los chuchos de ustedes ay, ya vi que te hagan chuchitos a ver, a ver, viernes va y el cuerpo lo sabe una vez le encargaron como 200 chuchitos 300 300 chuchitos sí, lo que va a quedar va a ser bien rico a mí a mí los que me gustan o sea, los de ella, los dos clases son ricos, ¿verdad? pero a mí mis favoritos son los de masa cocida los de masa tortilla no me gustan mucho pero igual traen el mismo sabor sí, qué ricos quedan aunque no tenga carne sí, de verdad a veces que con ella no no me importa que no lleve carne pero es que el sabor no, a mí sinceramente no me importa que lleve mucha carne o mucho pollo porque a mí casi no me gusta a mí lo que me gusta es el sabor de su masa algunos días que estuve así enferma que no me pasaba nada de comida y chuchitos iba a traer con eso me mantuve mi mamá me decía vas a comer algo no, no quiero cuando miraba y yo le digo ya, doña Juana agarraba la moto de la Yaki y me iba a comprar a veces que hasta tres chuchitos o cuatro me va una vez tenía una hambre que no aguantaba no quería comer nada me fue a meter hasta la quinta droga podía comprar mango lo que pasa es que me faltaba solo tenía, creo que como cinco no, solo tenía tres quetzales porque valía cuatro la docena ¿te acordás? y no, no encontraba un quetzal mira, no tenía le di vuelta abajo a la cama buscando un bendito quetzal hasta el fin que la Fabiola me lo regaló y nos fuimos a comprar los mango fíjate que a mí no me hace mal mi mamá me dice vos pareces hasta el otro año no, mi mamá me dice vos pareces tu papá porque mi papá comía y comía mango y no le hacía mal y igual a mí yo me puedo comer hasta unos veinte mango y no me hace mal saber por qué a mí tampoco a mí sí me gusta a mí como me gusta comer mango y Pati ¿cómo te sentís de estar acá con nosotros? contando a Pati porque tú estás con vos me siento feliz al conocer a la mamá de Nelson y todo Nelson ya lo conocía como el tío ya lo conocía pero a ella no y qué sorpresa que es comín y cocina rico sabía si con comín aparte con mi familia ¿cómo te sentís de haber conocido a la Dani? ah pues a la Dani el primer día que la iba y me dice hola Pati yo vengo aquí a cocinar a cocinar es que le quería decir a conocerte y dije a cocinarte ella me dijo que a cocinar me iba a cocinar y la Beatriz ¿qué tal te cae? muy bien yo a la Beatriz quiero ser mi cuñada iba ganando ay de veras vieras que quiere ser mi amor le dice al hermano de la Beatriz de la Beatriz digo de la Pati sí pero bromeando para todos yo con las chicas me llevo bien con Sandra Sandra ahí me anda traiendo ahí andamos compartiendo y la Dani igual me cayó bien llegó me fue a abrazar y me dice que me iba a cocinar aquí estoy y me dice yo aquí vine primera vez que la conocí algo así que vengo a conocerla ah no primera vez que vengo a conocerla dije pero quería bueno quería decir pero dije primera vez que vengo a cocinarla sí usted la emoción toda nerviosa ¿verdad? sí y la Pati vieras que nos puso toda nerviosa o sea ya estaba nerviosa toda chileada por la cama y nos lo pegó ya ni podíamos hablar ese día nadie eso se atragantó aquí la verdad que está muy rica la comida la Pati está aquí porque un día te llamé a Pati y mirabas con la Pati ni chateaba no vos rara a la vez la Pati desde que dejamos de estudiar desde que dejamos de estudiar para como dos años ahí miraba sus fotos que ya trabajaba te contacteaba solo para que nos llevaras a trabajar en el tabaco de ahí fuimos al rancho de ahí pues de ahí cuando estaba la Yulisa ajá cuando fueron al rancho que en un minuto empezaron el video y en el mismo minuto lo terminaron en serio bueno mis amigos estamos en un nuevo video tiene rancho sin ahí y termina de hablar estamos con Yulisa dice le empieza la Yulisa bueno mis amigos el rancho está muy bonito bueno nos vemos en un próximo video hasta adiós Yuaquel para la cara es que con la Yulisa es buena onda y todo lo que pasa es que ella es bien tímida bien tímida y me costaba aparte que solo ella y la otra les comparte pero va a creer que en eso no le pudo decir que siguiera pidiendo lo que hay mismo lo cortó apués dijo aquello pero ella se llevó bonitas experiencias porque fue aprender a cortar tabaco fuimos al rancho por Nelson un rancho bien bonito pero en la ciudad no esta Sandra es muy buena onda y Paty también la conoció Paty conoce a Carlitos Yulisa es muy buena onda yo con ella casi no no traté no a Carlitos la primera vez que lo vi cuando Nelson me dijo que iba a llegar con un amigo así como que a Carlitos la miraba bien enojado pero ahí no y que es que amor si y ahí nada era lo contrario pues la Paty se imaginó y ahí agarré la onda igual la Paty se imaginó hablar así como camarona muscular cuando llegó le bajó la autoestima y la Paty tiene su fe con el hermano Sandra Sandra te ha perdido de mucho como si Sandra es tu hermano si lo que pasa es que mi hermano le cayó bien y a mi me gusta la Paty Sam Paty a mi me gusta la muchacha pero mira pues yo le bajé enamorarle una vez le digo no me gustas le digo así en seco mira algo que le cae malo a un hombre mucha lo desprecien y eso afecta porque después ya ni ganas te van a dar de hablar yo no lo desprecié simplemente yo le dije porque a veces él que paraba que andaba el rollo desde el principio mira lo que pasa uno que hable uno que hable me dijo a mi desde un principio que bonita la muchacha que decente como ella usa sus falditas y como es cristiana entonces si ella es cristiana así me gustan las mujeres a mi que no usen pantalón no como ustedes me dice solo pantalón esas muchachas así se ven bien bonitas con sus falditas me dice largan ah le digo como me cae bien la muchacha me dijo él hacía pero él educadamente sonido que le caía bien y luego me empezamos a molestar de que mi hermano se ha enamorado de ella pero nada que ver no así como como con la Beatriz que estábamos bromeando solo cuando se entró digo me voy porque me destrozaron mi corazón ajá pero al final miren que yo no voy a comer con nosotros como yo les preparé una comida ahí rollitos de carne ah allá tu casa en la casa de la Beatriz y y ahí llegó a comer y todo pero de ahí donde le preguntaron a las patojas que si yo le gustaba y dijo sí que está bonita y que no sé qué y las curas empezaron a grabar mierda pero al final se engasaron miren que hasta roja se puso la Beatriz y tu hermano la Beatriz y digo la Pati y tu hermano verdad Sandra y de ahí yo le dije que no que no se y lo maté no pero le hubiera dicho mi papá no entonces le dijimos te gusta la muchacha si Pati a usted le gusta el hermano a mí no a mí no dijo ella y me onó y agarró tu comida y se fue para el pantejo me destrozaron el corazón me destrozaron mi corazón pero lo que pasa horas tenían de haberse conocido y ya te amaba fue amor a primera vista está molestando a nosotros hay formas le has dicho no yo te lo agradezco mucho pero tú estás guapo aunque no lo seas no pero no pero si le gustó por eso dijo no no me gustó físicamente el hermano no pero ya atrás de cámaras dijo Pati que si le cae allá si es que caer bien eso me importa pero de que a mí me gusta es otra como mi gente lo veía hasta siquiera le veía la oportunidad si bueno nos despedimos no porque a mí no me gusta que se ilusionen porque después se creen las cosas y después se hacen sentir mal bueno nos despedimos